China y Japón firmaron un acuerdo de cambio de divisas que busca impulsar su estabilidad financiera. Este convenio se mantendrá vigente hasta el año 2021 y permitirá el intercambio de divisas locales entre los bancos centrales de ambas naciones por hasta 200 mil millones de yuanes, unos 30 mil millones de dólares. Las permutas de divisas se realizan para suministrar capital en la divisa de otro país durante una crisis monetaria, o en cualquier otro caso de escasez severa de divisas. El acuerdo anterior firmado en 2002 expiró en septiembre de 2013.